En la práctica, en tu Bishvat, se acostumbra a decir todo tipo de Berajot. Las Berajot son una parte fundamental de nuestra plática con Hashem día con día. Y en el mes de Shabbat en general se acostumbra a fortalecer todo el tema de las Berajot por los alimentos. ¿Ustedes estaban acostumbradas a decir Berajot toda la vida cuando comieron? Hay quien me contesta sí, hay quien no. Yo sí. Pero ¿saben qué caí en la costumbre y en la rutina? De decir las Berajot sin sentimiento muchas veces. La verdad me pasa. Sí, como automático. Como automático. Y Hashem no quiere robots. Dios quiere que esas Berajotes salgan no solo de la boca sino del corazón. Que vibres alto, que bendigas tus alimentos, que bendigas tu vida. El personaje principal, el protagonista de tu Bishvat, el árbol. Porque en tu Bishvat, explica el Talmud y sus comentaristas, que es el inicio del florecimiento del árbol. Pero pongan atención, el florecimiento no se ve en Shabbat. En Shabbat estamos todavía en pleno invierno. ¿Hasta cuándo se empieza a ver el florecimiento del árbol? Hasta el mes de Nisan, que ahí decimos Birkata y Lanot, cuando ya vemos la flor. Entonces, ¿qué festejamos en tu Bishvat? Escuchen bien lo que festejamos. El potencial del florecimiento que está dentro del árbol. El árbol, que el hombre se compara al árbol, como mencionó el Jajam, como lo dice la Torah. Tenemos que ver ese florecimiento y esa luz, cuando estamos aún dentro de la oscuridad, dentro del problema. Tienes que empezar a florecer, no cuando todo se dé a tu favor. El hombre sabio, una mujer increíble, tzadequet, maravillosa, como cada una de ustedes, sabe y tiene fe. Que mi florecimiento y mi crecer se da cuando hay adversidades. Adversidades, también cuando hay adversidades, porque la vida de eso se trata, de pasar pruebas. Por eso, el día de tu Bishvat, se acostumbra a comer muchos frutos del árbol, decir Berajá. Y de ahí que comenzamos a decir Berajá, ya se bendice por todo, no nada más por los frutos del árbol. Yo les recomiendo que el día de hoy, obvio, tenemos una seudad preciosa, que digamos, todas las Berajot. Es Mitzvah también, cuando tú dices una Berajá, que alguien conteste Amén. Le das doble fuerza a tu Berajá, porque haces que el otro también tengas dejud de tu Berajá. Pero el día de tu Bishvat, principalmente, se trata de decir Berajot por un fruto del árbol. Dice, cuando una persona come varios frutos Aetz, dice Berajá por uno y exenta a todos. De preferencia que sean de los frutos que Hashem bendijo a Eretizel. Por ejemplo, si dices una uva, un dátil, que son los frutos de Shibat, Aminim, una aceituna. Dices Berajá por eso y exentas todo lo de Aetz. Y además, tómense un tiempo con su familia para decir todas las Berajot y que todos contesten Amén. Lo que se llama una seudad, Aminim. Las Berajot tienen un orden. Cuando tenemos varias Berajot, primero decimos Mesonot, después decimos Hagefen, después decimos Saetz, después Adama, después Sheakol. Hay quien acostumbra también a aumentar Besamín, porque tu Bishvat es un día de muchas bendiciones. Porque si Dios juzga el árbol, ¿saben qué dice el Sefer Atodá? Que Dios agarra tu expediente de juicio de Rosh Hashanah y lo saca y lo recheca en tu Bishvat y te hace adecuaciones a tu favor. Por las Berajot que tú dices, el día de tu Bishvat. Ese poder tiene este día de tu Bishvat. Ahora en la práctica podemos aprender muchas cosas del árbol. Y me parece una vez, querido Jajan, vimos cuando estaba en plena pandemia, vimos tú y yo una conferencia que no la preparamos, que pusimos en qué se compara el hombro al árbol y esperábamos comentarios de la gente. ¿Te acuerdas, Jajan? Íbamos fluyendo. Yo pensé, hoy yo sí me vine preparado. ¿Te acuerdas? Había estado increíble. Yo me vine preparado con un punto que Hashem me iluminó, que podemos compararnos a los árboles, que es el pasar las pruebas de la vida con emuná. Pasar las pruebas con fe. Los árboles se enfrentan a muchas pruebas, por decirlo así, para florecer. El árbol no pasa pruebas por su libre albedrío, como el hombre. Pero el árbol, desde que lo siembran, tiene que desafiar muchas cosas para convertirse en un árbol. Nosotros aquí vemos árboles, que no son frutales, pero son árboles. Desde que se siembra una semilla, esta semilla se descompone dentro de la tierra. Y varias de esas semillas, por decirlo así, se rinden. Ya, ¿sabes qué? No todas florecen, es difícil. Tienen que pasar por un proceso de descomposición. ¿De qué más? De oscuridad. ¿De qué más? De resistencia. De insistir. De persistir. Y nunca desistir. Y después pasar por la tierra, que es la parte más dura cuando empieza a crecer. Y ya cuando salió de la tierra y empieza a ver esa semillita, esa plantita chiquita, la luz del mundo, todavía tiene que desafiar muchos retos. Tiene que pasar muchas pruebas. ¿Por qué? Porque tiene que aguantar el frío, tiene que aguantar el viento, esa semilla. ¿Qué más tiene que aguantar? La lluvia. Cambios de clima. De repente las estaciones diferentes del año. Y después de varios años que este árbol florece, también para sacar sus frutos, tiene que pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque no todos los frutos pueden salir bien. Tú sabes con qué corazón tienes que decir una verajá. Porque para que ese alimento llegue a tu mesa y de ahí a tu boca, muchos milagros pasaron. Muchos votos a favor en el cielo. Para que tú puedas estar comiendo, alimentándote. Tenemos que decir esa verajá con todo nuestro corazón, siempre, pero más el mes de Shabbat. Shabbat escribe Shin Bet Tet. Es Shefa, las iniciales de... ¿Qué es Shefa? Abundancia. Bet es verajá, bendición. Y Tet es tová, que es tová. Todo lo bueno, las bendiciones. Este es un mes que tiene la fuerza y la energía de atraer hacia nosotros bendiciones por medio de nuestras verajot. Que no hay que dejar de decirlas, pero hay que ser como el árbol. Para pasar las pruebas en la vida, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. El árbol sale adelante y nos trae frutos. ¿Qué más nos da el árbol? No nada más frutos. Las plantas. Oxígeno. Oxígeno. Nos da papel de los troncos, muebles, la madera, todo, pero con muchísimo esfuerzo. Flores para embellecer nuestro mundo, para deleitar nuestra vista. Con mucho esfuerzo, sorteando muchos obstáculos, pasando muchas pruebas. El hombre tiene fuerza de pasar pruebas. Y saben, la grandeza del ser humano se mide cómo pasa pruebas en la vida. Mientras más pruebas tú pases en tu vida, más grande eres. ¿Qué es una prueba? Les voy a dar una definición. ¿Qué es prueba? Prueba, creo. ¿Qué te parece, Jajam, esta definición? Toda situación que te saca de tu zona de confort. Me parece que tú también vas a hablar de eso. Yo lo defino así. Una situación que te es incómoda, te saca de tu zona de confort y tú sabes que tienes que pasarla por tu bien. No es cómoda para ti. Puede ser una prueba de un tema personal o de un tema espiritual, como una mitzvá. Sabes que tienes que hacer esta mitzvá, pero no quieres hacerla. Ay, etzer, hará, te da flojera. ¿Qué es? Es una prueba. Sabes que no debes hacer esta avera, este pecado, pero quieres hacerlo porque te da flojera o tienes deseo. ¿Qué es? Una prueba. De carácter personal, tú sabes que no debes comer esta comida porque te hace daño, porque estás a dieta. Ustedes no necesitan, pero yo estoy hablando, yo estoy haciendo la dieta de la fe. ¿Saben cuál es? Como de todo y espero el milagro. A ver qué pasa. Yo sé que esto no lo debo comer. ¿Es una prueba o no? No tiene que ser prueba espiritual. Y me pongo a pensar, estoy viendo el pastel y estoy en ese momento incómodo decidiendo qué es mejor, estar flaco o ser feliz. ¿Qué hago? ¿Verdad o no? Las dos. Las dos se pueden. Hay una frase que dice, más vale flaco y feliz, más vale gordo y feliz que flaco deprimido. ¿Quién dijo esa frase? Un gordo deprimido. ¿Por qué? Claro que sí. Pueden ser pruebas de todo tipo, pueden ser pruebas de carácter interpersonal, como cuando alguien te hace sentir mal, te ofende, te agrede. Tú quieres responderle, pero sabes que si le respondes vas a provocar un pleito. En ese momento tienes una prueba y tienes que responderle. Eso es una prueba. Prueba es una situación incómoda, que tienes una zona de confort, pero sabes que tienes que salir de ella. Ahora, ¿cómo pasar las pruebas de la vida? En tu libro, querido Jajam, ¿cómo? ¿Tendrás algún cómo? Yo soy asiduo lector de nuestro querido Jajam Raúl. He leído el primer libro y estoy leyendo el segundo, que está maravilloso, Jajam. ¿Tienes algo de cómo pasar las pruebas? A lo mejor sí y no he llegado. Sí. Sí tienes. Yo voy a decir unos puntos, a lo mejor coincido contigo, me imagino que sí, porque están todos en nuestras fuentes bibliográficas en los Jajamín. Primero que todo, saber que es una prueba. Eso dice la Gemara en Berajot. Al saber que estoy pasando una prueba, ya tengo otra fuerza. Sé que me están probando. Como sé que me están probando, me pongo en modo lucha. No es esa persona la que me está agrediendo. Es Hashem que está probando mi paciencia, está probando mi fe, está probando. Todas estas herramientas que yo adquiero en maravillosas clases que voy, el momento de la prueba es cuando me toca sobrepasar aquella situación. ¿Verdad o no? Entonces, en ese momento que yo sé que es una prueba, sé que me están probando y cuando sé que me están enfocando a mí, en el cielo, imagínate, los focos están hacia mí y Hashem me está viendo a ver qué tanto me voy a elevar. Antes de morir, Yaacob vino, estaba muy atareado. ¿Saben por qué? Dijo, ¿cómo me voy a morir si no he visto a mi hijo Yosef? ¿Cuánto tiempo Yaacob no vio a Yosef? ¿Quién sabe? Su hijo, 22 años. Muy bien. 22 años, su hijo querido, predilecto. Cuando vio a Yosef, ¿saben qué le dijo? Amuta, papá. Ya me puedo morir tranquilo porque ya te vi. Una pregunta, señoras. ¿Es la frase para decirle a un hijo después de 22 años? Ya me puedo morir. ¿Por qué hablas de la muerte en ese momento? ¿Qué le diría después de 22 años? Te amo, te extraño. O lo regaña. ¿Dónde estuviste 22 años? Oye, ¿dejaste tu cuarto? Si fuera mamá, ¿dejaste tu cuarto tirado así de hace 22 años? Te fuiste. ¿Cómo puede ser? No las ordenado. Algo con más sentido. ¿Por qué habla ahorita de la muerte? Dice el Jafet Chaim algo maravilloso. Yaacob vino. Él dijo, yo no me quiero morir tranquilo porque necesito ver a mi hijo Yosef. Todos nosotros sabemos que después de 120 años, ¿a quién nos encontramos arriba? Que todos tengamos larga vida, salud y verajá. A nuestros seres queridos. Entonces, ¿por qué Yaacob dijo? ¿Cómo me voy a morir sin ver a mi hijo? Él sabe, tiene la fe. Hay tejiyata metim también cuando venga el Mashiach. La resurrección de los muertos. Que uno se encuentra con sus seres queridos. Entonces, ¿por qué dijo Yaacob? No me puedo morir sin verlo. De por sí lo va a ver allá. Escuchen lo que dice el Jafet Chaim. Algo increíble y maravilloso. Dice el Jafet Chaim que la persona es catalogada por las pruebas que pasa en la vida. Y el que no, Yaacob dijo, Yosef pasó pruebas muy fuertes. Yo no pasé ese tipo de pruebas. Si fallezco sin verlo, allá no lo voy a ver porque él está elevadísimo por tantas pruebas que él pasó. Qué increíble, Yaacob también pasó pruebas, nuestro patriarca. Pero Yosef más. Yosef, vendido por sus hermanos. Yosef fue seducido por una mujer. En la, cuando tenía la edad del Yetzir Hará, se contuvo y no pecó. Y después no cayó en la soberbia cuando fue rey. Y antes de eso, estando en la cárcel, no perdió la fe. Esas pruebas, dice Yaacob, no voy a llegar a verlo allá. Porque tu grandeza celestial se mide con la fe que tú pasas las pruebas que Hashem te manda en la vida. Entonces, primero que todo, saber que estás en una prueba. Número dos, saber que Dios está contigo. La gente cuando está en una prueba, pero Hashem, ¿por qué no me escucha? ¿Dónde está Dios? Estoy pasando una situación tan difícil. Recuerda que en el momento del examen, el maestro, ¿cómo está? En silencio. Ahí está el maestro haciendo el examen. Pero el maestro permanece en absoluto silencio cuando está probando y examinando a sus alumnos. Dios, Hashem ahí está, pero te está observando. Y eso que está Hashem contigo te tiene que dar una fuerza más grande todavía. Primero, sé que es una prueba. Número dos, a lo mejor yo no tengo las fuerzas para pasarla. Yo solo no. Pero la buena noticia es que no estoy solo. Es que en esta prueba que yo estoy pasando, no importa cuál sea la prueba. Puede ser una prueba de salud. Puede ser una prueba de educación de los hijos, que es difícil sacarlos adelante. Puede ser una prueba de Shalom Bait. Puede ser una prueba de temas emocionales que uno tiene y tiene que salir adelante. Pero sé que Dios está conmigo en una ocasión. Salió un jajam con sus alumnos. A un... No era una excursión, pero se transportaban de lugar a lugar. Y se las llevó, se los llevó el jajam a un bosque. ¿Tú te las llevas de excursión, mi querido jajam? ¿Al bosque? A bosques, yo me las llevo. A bosques, ya venía de los bosques. Yo las traigo aquí. ¿Las traes? Qué maravilla. Se siente uno de excursión. Ya las traje. Este jajam fue con sus alumnos y se transportaban de un lugar a otro. Pero les estoy hablando, señoras, en fríos extremos. Hoy, 17 grados... Me estoy helando, ya no aguanto. A ver. En Rusia, en los lugares donde antes vivían, en aldeas, es menos 30 grados bajo cero. Y la gente no tenía los abrigos que hoy tenemos. Eran más fuertes. Luchaban más. El jajam con sus alumnos están yendo de un lugar a otro. Y para llegar al lugar donde tenían que llegar, tenían que pasar por un río congelado. Y por ese río congelado es peligroso pasar. Porque se puede uno resbalar. Se puede uno fracturar. Un brazo, una pierna, barmina. En un río congelado, un gol... Puede el río, el hielo abrirse y puede ser fatal. Entonces, cuando todos llegaron, el jajam era mayor. Entonces, le dijeron, jajam, no, a ver, espérenme. Nosotros vamos a pasar y luego nos le echamos una cuerda, algo. Vemos cómo. Pasa el primero, a los tres pasos, se resbala, pum, se cae. Todos botados de la risa. Le dijo el otro, no, tú no sabes, yo paso. Pasa el otro, dos, tres pasos, se cae. Le dijo, no, usted está lleno muy lento, hay que ir rápido. Porque el otro empieza a correr, se resbala, pero así hasta allá. No, no, lo que sucedió ahí era algo increíble. El jajam le dijo, háganse todos para allá. Ahora, el jajam tenía 70 años. Háganse para allá que voy yo. Observen y aprendan cómo se hace esto. Todo el mundo así. Un jajam de 70 años, con la barbacoa hasta aquí, con el aesta, el sombrero. ¿Cómo? Agarra, ve ahí el río, lo ve bien y les dice, vean cómo se hace. Da un paso, otro paso. Imagínense la escena. Todos los alumnos viendo. No se vaya a caer el jajam, es un hombre mayor. ¿Qué le hacemos si se cae ahí, si va a mirar, se fractura? Un paso, otro paso, pasos firmes. Va despacio, paso por paso. Y todos impresionados. Y todos jajam, todos aplaudan. Alentándolo. Para que, ya le faltaban pocos pasos para pasar ese río congelado. Faltan tres, cuatro pasos. Dos, uno, pum, acaba. Todos, no, acaba, lo pasa increíble. Todos estallaron en aplausos. Algo increíble, maravilloso. Lo hizo perfectamente. Le preguntaron, querido jajam, ¿nos puede explicar usted? ¿Cómo pasa uno un río congelado? Este riesgo, usted a su edad, ¿cómo le hizo? Dijo, muy fácil. El que está sostenido de arriba no se resbala abajo. Una persona que va, imagínate que tú estás, tienes que hacer un lugar de, vieron que hay lugares recreativos, que te tienes que ir equilibrando. Si tienes un arnés que te están sosteniendo arriba, vas con cuidado, pero sabes que estás sostenido. Dijo, ustedes cuando empezaron a pasar este momento, se olvidaron que hay un Dios arriba, que nos está poniendo en este lugar, que tenemos que pasar de lado a lado. Yo, claro que hice mi esfuerzo, pero lo primero que hice es ponerme en sus manos y saber que mientras más pruebas pasemos, más nos vamos a elevar. Número uno, y esto dice la Gemara en Masejet Berajot, saber que es una prueba. Número dos, saber que Dios está acá. El maestro está en silencio en el momento del examen, pero ahí está y te está alentando y te está diciendo, tú puedes saber principalmente que Hashem nunca te va a mandar una prueba que tú no puedes pasar. Si es verdad, el árbol pasa muchos obstáculos y hay muchas semillas que se dan por vencidas y no todos los árboles que vemos en el mundo germinaron y florecieron. Hubo muchos que se quedaron en el camino. No todas las manzanas que ves en tu mesa fueron todas las que crecieron. Hubieron muchos frutos que a la mitad ya no aguantaron, no se desarrollaron, el clima, pero sí hay mucha abundancia en el mundo que Hashem nos dio para que entendamos la persona tiene la fuerza como el árbol, como el fruto, como la flor de florecer y la flor ¿para qué es? Para hacer de este mundo un lugar más hermoso. El día de tu Bishvat, mientras más Berajot digas, más alabas Hashem. Y pues una Berajá, está escrito que es bueno comer varios, varios frutos del árbol para que Hashem nos mande muchísima abundancia. Vean, increíble, si la comida en relación a un coche, ¿ok? ¿Qué es la comida del coche? La gasolina. ¿Verdad o no? ¿A ti te importa el color de la gasolina? No. ¿Te importa la textura? Tampoco. ¿Te importa el olor? No. ¿Por qué? Porque la gasolina es para que camine el coche y se mueva. Tú llegas, abres, cargas, cierras, te vas. ¿Por qué Hashem no hizo el alimento igual? Si el alimento es para que tú camines, para que tú vivas, ¿para qué tanta textura? ¿Para qué tantos sabores? ¿Para qué tantos colores? ¿Para qué? Imagínense, si Dios hubiera quedado chilacayote parejo para todos. Es lo que hay. No hay manzana, no hay naranja, no hay toronja, no hay plátano, no hay mango. ¿Qué pasaría? No nos faltaría nada porque no conoceríamos otras cosas. Mientras no sea papaya. Exacto. A Jajam Raúl le encanta la papaya. ¿Le pueden traer una, por favor? Hashem creó todo tipo de sabores y de texturas para que le agradezcamos. Entonces, un punto más para pasar las pruebas. Dile a Hashem, gracias por confiar en mí. Porque si tú me pusiste esta prueba, es porque tú confías en mí que yo la puedo pasar. Dios prueba a sus grandes discípulos, a sus principales alumnos. ¿Verdad que una maestra nunca, una maestra de primaria, no le haría un examen de secundaria a sus alumnos de primaria? Claro que no. Ella sabe la capacidad de sus alumnos. Si Dios te está probando con este problema, no importa cuál es la prueba que tengas. Es porque Hashem confía en ti. Agradecele a Hashem por darte todas las cosas que te ha dado. Ve cuáles son las herramientas que tienes en la vida y pasa las pruebas con fe. Cuando pases las pruebas con fe, te convertirás en ese tipo de persona tan increíble, tan maravillosa que jamás haya soñado. Porque nosotros somos nuestra mejor versión, no cuando estamos en zona de confort y cuando todo está increíble. Crecemos a través de la adversidad. Ojalá y no haya. Pero las que Hashem nos manda, pasemos estas pruebas con Emuná. Crezcamos día con día. Aprovechemos el día de tu Bishvat para agradecer, para pedir, para pedir refuáshelema para todos los que necesitan. Domingo en la noche, lunes en la mañana. No dejen de decir verajot. Y recuerden, quiero ser como un árbol que da a los demás. Quiero ser como un fruto que provee a los demás, que tiene diferentes colores, sabores. Quiero ser increíble, quiero ser mi mejor versión. Quiero ser como una flor que embellece al mundo. Seamos ese tipo de personas que con nuestra mera presencia, nuestra actitud, nuestras palabras, embellezcamos más al mundo. Que Hashem les dé a todas salud, alegría, verajá. Que pasemos todas estas pruebas con Emuná.